Quiero agradecerles desde lo más hondo de mi corazón todas las muestras de cariño que me han dado que no son para mí sino para vuestros hermanos los descamisados argentinos yo les dejo mi corazón me deberé siempre a ustedes me debo a ustedes con la constancia de mi agradecimiento dejo parte de mi corazón en España lo dejo para vosotros obreros madrileños cigarreras sevillanas agricultores pescadores trabajadores de Cataluña del país todo lo dejo a vosotros en Roma el presidente de Italia Enrico de Nicola le pide a Vita que Argentina incluya a su país dentro del plan Perón de ayuda económica el plan Perón en oposición al plan Marshall tendía a dar todo tipo de facilidades a los países más pobres de amplia capacidad negociadora abolió los intereses excesivos en los empréstitos y posibilitó diversas alternativas de pago como por ejemplo el trueque se firma el acuerdo Argentina otorga a Italia un préstamo de 500 millones de dólares para la compra de alimentos y un mes después llegan a Roma 10.000 bultos de ropa para aliviar la situación de las clases más humildes la desventura no tiene fronteras desconoce la pluralidad de lenguas porque sólo aprendió la del dolor que se pronuncia de la misma manera bajo todos los climas y en todas las latitudes la paz resultará una utopía mientras la injusticia la miseria y la indignidad puedan cebarse en las comunidades humanas de esta manera remediando injusticia y olvidos inexcusables colaboramos a la paz mundial borrando de nuestra época una razón determinante de malestar y de desesperanza en Portugal Evita recordará como el momento más emocionante de su paso por Lisboa el recibimiento que le tributaron los trabajadores lusitanos la Argentina le otorga a Francia grandes facilidades crediticias para la compra de cereales y carne en París mantiene reuniones con organizaciones obreras y visita varios centros de asistencia social entre ellos el hogar de huérfanos de guerra en Suiza mantiene reuniones con organizaciones obreras a quienes interioriza acerca de la CGT Argentina y les propone un contacto fluido con esta el 10 de agosto Evita emprende el regreso a Buenos Aires la acompañan 600 inmigrantes que vienen a la Argentina hace escala en Brasil donde es condecorada con la orden del cruceiro Dozul el 21 de agosto se traslada a Montevideo y asiste a una recepción organizada por la Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia el 23 de agosto llega a Buenos Aires ¡Aten, aten, 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 a ha cumplido con la misión de llevar un mensaje de justicia y esperanza a los pueblos arrasados por la guerra. Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria. Es nuestro rumbo. Vamos donde queremos ir. Y cada día nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo de nuestro justicialismo. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina injusta, vendida y traicionada esta nueva Argentina justa, libre y soberana. El peronismo no se aprende ni se proclama se comprende y se siente por eso es convicción y es fe no quiero ocupar al peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria que no se incorporen que queden recabados y no están convertidos. Peronismo es la fe futura de hecho un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Policware Si el pueblo fuera feliz y la patria grande ser peronista sería un derecho en nuestros días ser peronista es un deber por eso soy peronista Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia futural y por convicción personal que ha posicionado a solidaridad y gratitud a mi pueblo, significado y actual que otra vez fue el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora del sujeto del general Perón. Esta es la definición de un peronismo auténtico. Que tiene su raíz en la mística revolucionaria. Y no otra proyección que el bienestar de la patria traducido en el bienestar de los trabajadores en sus múltiples actividades.